Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, muy muy común en la consulta. Bueno, es una duda muy común en la consulta, sobre todo en papás que acaban de tener a sus bebés. A los 15 días al mes, doctor, ¿ya puedo viajar con mi bebé en el avión? ¿Cuándo puedo viajar con mi bebé en el avión? Es por eso que hoy vamos a hablar de algunos consejos si vas a viajar con tu bebé en el avión. Voy a hablarles acerca del dolor de los oídos. Eso es lo que realmente a muchos papás nos inquieta, incluyéndome a mí y a todos, porque hasta nosotros nos han doido los oídos, ¿no? Entonces, ¿realmente le va a doler el oído a mi bebé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacerle para que no le duela? ¿Cómo funciona o por qué nos duele el oído cuando estamos viajando en el avión? El oído se divide en dos partes, oído medio y oído externo. Ahorita estamos viendo una imagen en la pantalla en donde en medio del oído se encuentra una membrana que se llama membrana timpánica o el tímpano, ¿ok? Ahorita lo estamos viendo ahí. El tímpano es una membranita que recibe todos los sonidos. Entonces, aquí llega el sonido a la membrana timpánica, vibra un poquito, manda el sonido a los huesecillos del oído y se va el sonido y ya lo escuchamos. Atrás de esta membrana timpánica está un conducto, un túnel, un túnel que se llama trompa de eustaquio. Esa trompa o ese túnel, ese conducto comunica el oído con la garganta. Un túnel, ¿ok? En donde se manejan ahí secreciones, flujo, campos de presiones y muchas cosas. Esta trompa de eustaquio, entre sus funciones múltiples, tiene que igualar las presiones que existen entre el oído externo y el oído medio. Por ejemplo, si te metes a bucear, todos lo hemos hecho, o te metes abajo de una alberca, sientes que el oído como que te empieza a apretar, ¿no? O cuando vas en un avión, también empieza a dolerte el oído. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás subiendo en un avión, la presión atmosférica baja y entonces el oído, el oído, tiene, o la trompa de eustaquio, tiene la función de igualar las presiones. Entonces, esta trompa o este conducto iguala las presiones afuera y adentro del oído. Cuando está ganando, pues es cuando te empieza a doler el oído, ¿no? Entonces, es por eso que duele el oído cuando hay variaciones en la presión. Ahora, esta variación de presión puede variar, valga la redundancia, cuando tienes, por ejemplo, una infección en el oído, ¿no? Tienes una otitis media, una infección aquí adentro, entonces la trompa de eustaquio o el canalito está lleno de moco. Entonces, obviamente, no hay intercambio de aire, no se pueden hacer los niveles, no se pueden nivelar las presiones y obviamente te duele muchísimo. Es por eso que cuando un niño tiene una otitis media, es preferible que le consultes a tu pediatra si ese vuelo en avión se tiene que posponer, ¿ok? Ahora, otra cosa. Nosotros los adultos sabemos cómo podemos liberar esa presión y todos lo hemos hecho. Cuando te subes al avión, que se te tapa el oído, empiezas a... todo el mundo lo sabemos, hasta te lo dicen las señoritas que van ahí. A ver, bostez, entonces ya bostezas y se te destapa el oído. Mastique, haga como que mastique chicle, entonces se te destapa el oído. O este, hagan este movimiento. Ya haces ese movimiento y sientes cómo se te libera la presión del oído, ¿ok? Entonces nosotros sabemos hacer ese balance. Los niños, ¿qué? ¿Cómo le van a hacer? Un bebé recién nacido, un bebé de meses, ¿cómo va a hacer esa maniobra? Ni sabe. O un bebé pequeño, tampoco. Entonces, es por eso que cuando van despegando los aviones o a veces empiezan los descensos, los niños empiezan a llorar de manera repentina. Dos, tres niños al mismo tiempo, no sé si les ha pasado. Eso es algo que debemos de saber y por lo que tenemos que estar muy conscientes de los pequeñitos, que muy probablemente les está doliendo. ¿Qué hacer en este caso? Y aquí va el tip número uno. Cuando te subas al avión, cuando te subas al avión, es preferible que le des lactancia materna pecho cuando vayas en el despegue y también hacerlo cuando anuncie en el descenso o vaya descendiendo el avión. Esto con el objetivo de que el bebé, al succionar, haga los movimientos para que se le libere la presión adentro de las trompas de Eustaquio. Si le das fórmula, pues puedes darle la formulita en su biberón. Si le pones chupón, le puedes poner el chupón. Esto es importante. Tip número dos. Muchas veces llegan a preguntar, de verdad llegan a preguntar los papás si no existe algún medicamento para dormir a los bebés. En serio. Aunque parezca un poquito locochón, pasa. Oiga doctor, denme un medicamento para que mi bebé se duerma. No, no hay. No existe y no está indicado darle a ningún niño un medicamento para que duerma. Eso no se puede hacer. Hay muchos antigripales que a veces cumplen con esa función, pero no se debe de hacer. No le pidas a tu médico que te mande algo para que el niño duerma. Puede ser peligroso, sobre todo si lo sobredosificas. Tip número tres. Muchas veces preguntan los papás a qué edad puede ya subir el bebé al avión. No encontré una información fidedigna al respecto, una información científica. Sin embargo, yo considero que debes de subir al bebé a un avión como todo lo que tiene que ver con los lugares públicos. Un avión es un lugar encerrado donde puede haber una persona que trae alguna influenza, algún virus fuerte. Entonces, todo está encerrado. Entonces, los bebés también pueden sufrir ahí estragos de mucha gente junta. Entonces, de preferencia, a partir de los dos meses, cuando ya tienen, aunque sea su esquema de vacunas, hasta los dos meses, ahí ya llévatelo. Evidentemente, si hay alguna urgencia o algo, bueno, no se puede hacer nada. Punto número o tip número cuatro. No te olvides de llevar tus documentos. O sea, pasa mucho. Y yo estoy dando tips como papá, ¿eh? También nos pasó una vez que todos bien contentos y todo, vamos con el bebé, llegamos al aeropuerto y no traemos ni el pasaporte, ni el acta de nacimiento del bebé, porque tú dices, pues es tuyo. Pues qué, ¿no? No, el bebé también necesita identificarse y tener sus documentos presentes. ¿Ok? Tip número cinco. Trata de ser el último en abordar al avión. O sea, tienes que lograr que el niño esté el menos tiempo posible en el avión. Entonces, a veces el abordaje tarda muchísimo. Entonces, tú quieres entrar o dejan pasar primero a las abuelitas, a los discapacitados y a los que traen bebé. Mejor espérate, date una vueltecita por ahí y al final entra, porque los bebés suelen desesperarse mucho cuando hay movimiento de gente y estas cosas, ¿no? Este es un tip también importante. Tip número seis. Si son vuelos largos, si haces un vuelo largo, trata de viajar de noche. Es evidente que el niño, pues va a estar más tranquilo. Aunque tú te desveles, el niño va a estar dormido habitualmente. Si vas a hacer vuelos cortos, trata de hacerlos conforme conozcas a tu bebé. ¿A qué voy con esto? Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a viajar con mi segunda hija, ya tampoco viajamos mucho, pero los viajes que hicimos con mi segunda niña, sabíamos que ella dormía entre las once y las doce o una de la tarde. Entonces, habitualmente buscábamos esos vuelos entre las diez y media y una y siempre nos funcionó. Siempre empezaba ahí a dormirse y todo y se dormía en el vuelo. Entonces, trata de encontrar los vuelos que se adapten al sueño de tu chiquitín, ¿ok? Tip número siete. Escoge los asientos de hasta adelante, de preferencia. ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio entre la pared que queda y tu asiento en donde vas a tener mayor movilidad. A lo mejor te queda muy apretado el asiento de la persona que está adelante y te va a estar moviendo con el bebé. El bebé a lo mejor va a estar pateando el asiento. Entonces, adelante tienes mucho mejor seguridad de que el niño va a estar al menos pateando la pared de adelante o tú vas a tener más movilidad de agacharte y poder tener mejores movimientos con el bebé, ¿ok? Tip número ocho. Llévate en la pañalera del bebé únicamente lo justo que va a necesitar para ese viaje. O sea, no te lleves la pañalera que usas todos los días. Llévate otra más chiquita o en esa misma, pero solo lo que vayas a usar en el viaje. Porque si no llevan ahí 50 pañales, la formulota, una botellota de agua, las toallotas para limpiar al bebé. Entonces, es un relajo andar buscando entre tantas cosas, ¿no? Llévate nada más los pañales que calcules necesarios. Quizá cinco, quizá cuatro. Llévate toallitas ya divididas en estos pockets que son especiales para tener pocas toallas. Llévate, si le das biberón, llévate su leche ya preparada en estos botecitos que trae las onzas medidas. Ya el agua medida para que todo se te haga mucho más fácil. Y no tengas que estar dando lata ahí mientras el bebé a lo mejor está llorando. Punto número nueve. Llévate juguetitos para el bebé dependiendo de la edad. No te olvides de eso, es súper importante. Llévate cuentos para dibujar, juguetitos que el bebé, de esos que mueven como piececitas, para que el bebé esté entretenido 30, 40 minutos en algo, ¿ok? No se te olvide. Luego les llevan el iPad, que puede ser también una buena estrategia para el avión, no lo voy a negar. Pero usarlo en niños más grandes y siempre usar, desarrollar más la creatividad, ¿ok? Punto número diez. Trata de entrar al mundo de las mochilas ergonómicas y de los fulares, porque si traes un bebé pequeño va a estar mucho más cómodo, cercano a ti, no lo estés moviendo tanto. Los fulares y las mochilas ergonómicas te permiten pararte, incluso sentarte con el bebé en esta posición y el niño va a estar dormido, ¿no? Esa es una gran ventaja. Y el último punto, que también es muy importante para todas las mamás que están viendo este video, papás y otras personas. Si vas en un avión y vas al lado de un niño, te tocó al lado de un niño, ten tantita paciencia. Tú fuiste niño, es muy probable que vayas a tener niños, algunos no, y o también tienes niños que te están esperando en tu casa. Entonces, si vas con bebés, recuerda, o sea, si vas con algún bebé por allá adelante, otro por allá atrás, recuerda que les puede doler el oído y pueden gritar, pueden llorar, pueden desesperarse. Ten paciencia, no calles a los papás. ¿Eso qué? ¿A quién estás callando? No puedes. De hecho, nada más vas a poner más nervioso a los papás y el bebé, ni cuenta se va a dar, ¿sale? Muy bien, que te vaya muy bien. Espero que te haya gustado este video. Síguenme en las redes sociales. Estamos en contacto.